Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Espinosa y soy egresada de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras WASH. Te puedo contar que en mi vida académica haber sido parte de Historia ha sido increíble. Te llenas de experiencias extraordinarias como ir a viajes, concursos, congresos y pues sobre todo ser parte de la comunidad WASH. Te invitamos a que seas parte de nosotros y saques tu ficha antes de ir de mayo.